Este turno es para Luis Miguel, adelante Luis Miguel, pregunta para Erick. Gracias Susy, gracias Susy. Erick, un placer hermano, encantado de poder conversar contigo. Un excelente juego en el día de hoy, un juego que te fuiste de 4-4. Un tremendo juego para ti en tu carrera con los tigres. ¿Cómo te sientes físicamente? Hoy vimos, usted te prepara físicamente mental para el juego de hoy, donde tuviste un buen juego. ¿Cómo te sientes físicamente y hasta qué tiempo estarías con los tigres del Liceo? Un saludo a mi hermano, buenas noches. Me siento sumamente bien, gracias a Dios, a Dios será la gloria. Tuve un excelente juego y me siento sumamente bien. Imagínate un juego de 4-4 aquí en la Liga Dominicana. No imposible, pero difícil. Y gracias a Dios, sí, me preparé primeramente mental y luego físicamente me preparé. Gracias a Dios, sí, salieron bien. Y sobre lo que dijiste, ¿hasta qué tiempo voy a estar? Este año sí, si mi cuerpo me lo permite, estaré todo el resto de la temporada hasta donde lleguemos nosotros, porque cuando lleguemos por delante vamos a llegar mucho más lejos.